buenas amigos que tal como esta es nada venía a decirlo simplemente antes de dejarlo con la partida de que quedan dos días para que acabe el sorteo un sorteo que está haciendo de un ya arpas por si no lo sabes el link abajo la edición lo dicho quedan dos días para que acabe así que participa mío si te quiere llevar un chisón paz totalmente gratis o os voy a dejar chavales una partida en el mapa del canal que nos hicimos ayer en directo bastante bastante guapo y donde nos ocurre algo bastante impactante por así decirlo no me entretengo más ya os digo el sorteo abajo en la edición con esto me despido like suscripción y nos vemos en el próximo vídeo os amamos chavales chao hola y que bien me ha quedado se han ido dos de mi equipo pues está muy bien la verdad que si no buenas carlos que sabes que estamos buenas sebastián grande martín te amo nos veáis saludos porfa chavales cristian silencia mi chat nos veáis saludos porfa muchas gracias mi fabián bro te amo tío muchas muchas gracias tío se agradece mucho brother diego silencia mi chat porfa pues dos por su cinco pues está muy bien la verdad que si fue bonito venta duro que si si knife knife va a ser cuchillo va a ser cuchillo chavales va a ser cuchillo va a ser cuchillo gracias por la acción tío te amo muchas gracias clipper por la donación tío muchas gracias bro vale venga va pues a cuchillo tío pues dos vaya tela bro vaya tela bro vaya vaya tela bro literal eh mira van a ir a cuchillo que buena gente bro que buena gente tío así me mola tío la partida yo que se sabes te puedo donar claro amigo si tu quieres si te sobra la pasta y me quieres apoyar adelante amigo te amo eh vale o sea cuchillo let's go ya va que no hagas spamping tío porfa vamos allá tío pero que hace la peña bro solo queda un atacante vivo los aliados han muerto en el combate tío la gente es muy equis eh tío si si se basa los he subido si 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 tío que hace la gente bro que son dos versus cinco tío literal literal quienes son el bolsao y el bob bueno eso es que buena que buena tío que no dispare tío que no dispare bro literal que no quiero matar a alguno tío vale venga va vamos allá venga va solo a cuchillo no no le he matado no le hemos matado los dos aaaah no fue buena hostia aaaah no tío fuck joder bro la mao tío la mao tío somos dos personas contra 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 5 bro la mao muy xd sinceramente tío que pereza gente bro en serio porque la gente es así tío porque la gente se va a las partidas tío y deja así tirada la gente bro en serio vaya mierda tío vaya tela de gente tío debe usar el drone para localizar una bomba jo vaya tela tío una mao vaya tela bro va buena смотрите a ver que vamos a hacer vale hay que salir corriendo eh ufff me han dejado en yo what the fuck inserción en 10 segundos lol me hay que ir viendo y no me he descontado el dinero what? en serio hay que localizar y desactivar una bomba el cerax ya no esta en nuestras manos el desactivador esta asegurado nada es buena no 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 oris no el puto oris tio no fuck lo iba a acuchillar no 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 puede ser eh solo pistola o que como se dice eh se dice pistola si o como se dice pistola pistola no no solo pistola no se como puedes jugar el server normal pero si esta todo raro ya ves ya ves literalmente si estaba aquí de pasada realmente estaba aquí de pasada porque nada simplemente que ese tenía que soltar con alguien mi relación se tenía que no se sabes me queda hasta sin voz tío de la mierda de te lo juro tío que que no se bro no no se me he tenido que callar he ido al limite pero es lo que hay es lo que hay no 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 mira va vas a intentar meter algo en whatsapp faltan 5 segundos no 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 el enemigo ha localizado una bomba wow toma Vale Ha entrado en una zona bajo controles Le han detectado Cambio de cargador Vamos ¡No! ¡Te le dan tres balas, bro! ¡No! ¿Que morimos? ¡No! ¡Oh! ¿Pero cómo perdemos esto? ¿Pero cómo perdemos esto? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué va a ser, tío? ¿Qué va a ser? Pues nada, chavales, yo voy a cortar Yo iba a parar de aquí Voy a parar de aquí Yo he dicho que hoy venía de pasada realmente Venía a contar aquí Tal a rayarme, ¿sabes? Muchas gracias ¿Qué tengo que decir? O que muchas gracias por el apoyo, tío? Que ya lo he dicho muchas veces Y no pararé de decirlo, no pararé de hablar de hablarlo Que esto realmente, todo esto, que la invitación de Ubi Todo esto es solo y lo hago para vosotros realmente Pero que esto es gracias a vosotros, ¿sabes lo que te quiero decir? Que yo ni me esperaba, es que ni me esperaba que me iban a invitar para esto, ¿sabes? No, no me esperaba que me iban a invitar para esto Pero si me han invitado, realmente por vosotros, ¿sabes? Y os voy a intentar traeros el mejor contenido Ya os lo digo desde ya Voy a intentar traeros el mejor contenido con las mayores ganas Con el mayor entusiasmo Que, bueno, que ya sabes que le pongo a cada uno de los vídeos que hago Y sinceramente en los próximos vídeos que vais a ver en el canal En los próximos días, ya os digo de que Solo puedo decir una fecha y es el 16 de agosto Van a ser muy, muy, muy Eh, para así decirlo Especiales para mí Porque, yo que sé, tío Es algo muy especial, ¿sabes? Que, no sé ¿Sabes? Es como algo muy top Para mí y es algo El comienzo de algo muy tocho Realmente, es lo que digo El comienzo de algo muy tocho, tío Voy a poner todo lo que Sea de mí posible Para Dar lo mejor de mí Para hacer el mejor contenido Posible de R6 Y para Ser uno de los creadores de contenido más grande de España de R6 Eso es lo que quiero Y eso es lo que voy a conseguir por mis huevos Por mis santos cojones Y así como me lo propuse hace unos meses Y así como voy a acabar En unos años Os lo digo ya Así que, nada, tío Os amo Gracias a todos Por el apoyo Un poco más Tengo que deciros Sinceramente Es que todo esto es gracias a vosotros Os amo Os quiero mucho Poco a poco Vamos subiendo cada vez más Os amo mucho Muchas gracias por tanto apoyo Muchas gracias por tanto cariño Os quiero Os amo Y nada, tío Que soy lo mejor, tío Que soy muy grande, bro Cosi, mira Mira en Twitter Cago en Dios Puto coso de verdad Hijo de puta Os amo Os amo, chavales Os quiero mucho, tío Os fudo, vamos Hola Y vuestros cojones Bien gordos Me cago en Dios Hola, Virgen Santísima Os quiero Os amo Chao Nos vemos mañana 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 no sé si haré directo Mañana no sé si haré directo Pero vamos Hoy me venía de paso Os quiero Hola Os amo Chao Chao